La imponente abadía fortaleza del Mont Saint-Michel, destino de peregrinaje desde la Edad Media, hace siglos que empezó a ser conocida como La Maravilla. El monumento se eleva altivo sobre un roquedo que emerge en una amplia bahía de la costa de Normandía. Allí, el Atlántico coincide con el estuario del río Cuanán, frontera natural entre esta región y la también francesa Bretaña. El impactante recinto sintetiza con su historia, leyendas y monumentos el carácter orgulloso y fuerte de este territorio septentrional del vecino país. El islote, de apenas 4 kilómetros cuadrados o 960 metros de circunferencia, sostiene un pequeño burgo y una abadía, ambos de origen medieval. El conjunto fue declarado en 1979 Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, uno de los primeros que hubo en Francia. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Cuenta la leyenda que el año 708 fue el arcángel San Miguel quien, a través de sueños, indicó a un asceta el lugar donde se debía erigir un lugar de culto. El enclave elegido era un islote que, entre mareas, se alzaba misterioso frente a la costa de Normandía. Antes de eso, druidas y galos ya lo habían considerado un monte sagrado, erigiendo en el monolitos pétreos en honor al dios Belenus, Sol. Así nació un rincón de oratorios que poco a poco fue ampliándose primero con ermitas y capillas, hasta que en el siglo X fue convertido en un pequeño recinto monacal cristiano de monjes benedictinos. A partir de ahí, el escaso espacio que proporcionaba aquella roca atlántica fue aprovechado para fundar un burgo medieval que, de forma escalonada o excavado en la piedra, empezó a ascender hasta el recinto religioso que lo coronaba. Entrados en el siglo XIII, bretones, normandos e ingleses andaban enredados en luchas bélicas por este enclave minúsculo, pero estratégico, provocando que el monte se fortificara para proteger las construcciones de intramuros. El obispo de Abranche, San Albert, también soldado y responsable de la abadía, se resistía a colaborar y permitir la invasión marítima de la costa de Inglaterra por las tropas normandas. Pero otra leyenda cuenta que cambió de opinión cuando un cometa una noche atravesó el cielo, aquello era una señal definitiva. La gesta se reproduce en uno de los tapices que decora la abadía. Desde la Baja Edad Media, eremitas y monjes de distintos credos habían elegido para retirarse a meditar este enclave de aislamiento geográfico abrazado por el mar. Pero no fue hasta 1897 cuando el islote del Mont Saint-Michel se culminó con una aguja que entre brumas se eleva a 170 metros sobre el mar. La estatua del arcángel derrotando al dragón del Apocalipsis pesa 820 kilos de peso y mide 3,5 metros de alto. En 2016, restaurada y pintada en resplandeciente oro, fue recolocada con un helicóptero. Los maestros constructores medievales hicieron maravillas para vencer la accidentada topografía del lugar. Desde el siglo VIII había allí oratorios druidas y santuarios paganos. Fue el año 1000 cuando se erigió la primera y modesta iglesia prerrománica. En el siglo XI le siguió una abadía románica de tres niveles superpuestos, y en el XIII ampliaron el recinto con un sinfín de espacios complementarios como despensas, cocinas y comedores, celdas para los montes y otras salas diferenciadas para acoger a pobres, peregrinos, caballeros y huéspedes ilustres. La inexpugnable abadía gótica está asentada sobre contrafuertes de granito rosa y gris, que la elevan sobre su plataforma hasta los 80 metros de altura. En sus tres niveles destacan el bello claustro anglo-normando del siglo XIII, la iglesia abacial, las cuatro criptas y un majestuoso recinto de bóvedas y capiteles utilizado por los monjes como scriptorium donde iluminar los más bellos libros de la cristiandad. Este monumento milenario ofrece una gran diversidad de formas y estilos arquitectónicos, que abarcan desde que comenzó a construirse en el siglo X a la última restauración finalizada en el XXI. A partir del siglo XIV, los sucesivos conflictos de la Guerra de los Cien Años que oponen a Francia y a Inglaterra obligan a construir potentes fortificaciones. El monte, defendido in situ por caballeros fieles al rey de Francia, se protege con una muralla reforzada, flanqueada por torreones, troneras, puentes levadizos y fosos con el fin de resistir los asaltos de la armada inglesa. El acceso principal sigue realizándose hoy por la Puerta del Rey, situada en la zona meridional del recinto y a su vez fortificada. Cuando en la Edad Media la Abadía de Saint-Michel se convirtió en uno de los principales lugares de peregrinación cristiana en Occidente, los peregrinos también accedía por ella a la Ciudadela. La visita al burgo o ciudad baja nacida en la Edad Media en la base del Mont Saint-Michel se realiza por escalinatas y sinuosos callejones adoquinados que, a lo largo de los siglos, se fueron añadiendo en ascensión hacia la abadía. Las estrechas vía están flanqueadas por casitas de piedra de granito con tejados de pizarra o de madera, con la típica forma de pan de bois de la arquitectura medieval francesa. En su interior se vivía entre pesados tapices, alfombras y enormes chimeneas que ayudaban a compensar el clima frío de la costa normanda. Algunos callejones tienen sobre las casas pasillos volados con saeteras que ayudaban a prevenir los ataques de invasores. La Grande Rue, la vía principal, tiene sus escasos 300 metros repletos de tiendas de recuerdos, productos típicos y restaurantes. El Mont Saint-Michel no solo era un destino estratégico y de peregrinos. Con el tiempo, se convirtió también en un punto neurálgico de la cultura medieval donde se reproducían y conservan una enorme cantidad de manuscritos. Entonces el lugar era conocido como la Ciudad del Libro. Desde su origen fue un crisol religioso, histórico y cultural, y a lo largo del tiempo ha recibido la visita de un gran número de peregrinos, entre ellos varios reyes de Francia y de Inglaterra, así como de personajes históricos como Juana de Arco, quien fue recibida con honores en la abadía durante la Guerra de los Cien Días. En época moderna, el compositor francés Claude Debussy, 1862 a 1918, fue uno de sus visitantes más frecuentes y prolíficos. Se cree que unos de sus preludios más brillantes, la Catedral Sumergida, está inspirado en este paraje. En la actualidad en el Mont Saint-Michel vive un centenar de personas, entre monjes, religiosas, trabajadores y residentes del burgo medieval. El tercer nivel de La Maravilla contiene un claustro abierto, suspendido entre el cielo y el mar. El espacio cuenta con un hermoso jardín rodeado de dobles filas de columnas y enjutas delicadamente talladas, realizadas con piedra de granito y mármol. Pero lo más notable son sus arcos trípode, tréboles pétreos que fueron creados para la iglesia de estilo románico normando del siglo XI. Desde uno de los costados de este espacio se obtiene la mejor vista sobre la bahía donde se asienta el Mont Saint-Michel. Cuando en la costa de Normandía sube la marea, el Mont Saint-Michel queda aislado por las aguas que dos veces al día la alejan de la costa. Con la bajamar es posible recorrer a pie la base de la isla, emulando a los peregrinos del siglo XII. Luego el agua cubre el vado sumergible y desaparecen los accesos por tierra. Entonces se disfruta de la imagen más mágica del lugar, cuando el Mont Saint-Michel parece flotar sobre la nada. La sedimentación gradual ha desafiado en muchas ocasiones la supervivencia del islote y los edificios que en él se cobijan. En 2005 se emprendió una labor de rehabilitación del conjunto que duró 10 años y que incluyó una presa, cimientos más fuertes y una carretera de acceso en bajamar para devolver el carácter marítimo al más extraordinario de los destinos religiosos de Francia. Su historia, su arquitectura única y su entorno natural hacen que sea un destino imperdible.